Desde tempranas horas llegan a las instalaciones del parque infantil para la motivación correspondiente y de ahí pasar al resto de las actividades que se tienen contempladas para su desarrollo y aprendizaje. Son alrededor de 183 niños los que participan en el campamento de verano 2017 que se realiza en ese espacio, aprovechando el periodo vacacional educativo. Hemos hecho varias actividades dentro del campamento, manualidades, karate, recreativas, visitan el planetario, visitan los juegos, lo que es el golfito. Todas las actividades que nosotros realizamos hoy, iniciamos todas las mañanas con una activación para que ellos se despierten, se motiven y ya después se empiezan a ir a sus diferentes clases que tienen en el día. Los menores participantes concluirán el próximo viernes y durante su estancia toman parte en diferentes actividades, además de que aprovechan para el intercambio que se da entre ellos mismos y los instructores. Así es, también para evitar lo que es el ocio en la casa, incentivar la convivencia entre los niños. Es un campamento inclusivo, tenemos personas que son incluyentes aquí para el parque, entonces ellos mismos conviven entre ellos y para que sea algo normal en el tema de entrada de ellos y diversas actividades donde pueden hacer aquí actividades en el parque. Con imágenes y edición de Cristian Basáñez para las noticias, Marco Antonio Palma. Gracias. 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 Gracias.